Música Creo que en la primera cita fuimos a comer a Romario Y como que dijimos, bueno, mirá que yo estoy... Mirá que yo recién me separé, como que no quiero nada serio Yo tenía una relación de 7 años, así que imagínate que yo no tenía ni puta idea Que no te enganches, y yo le dije, no, yo estoy yendo a Usaias Así que lo veía como bien imposible, pero los veía juntos y veía como... Más allá de lo que decían sus palabras o su postura Yo dije, qué pena haberte conocido en este momento, porque la verdad es que estaba buena la relación Ah, puede ser, puede ser Para mí eso se veía, como que el trasfondo era otro Música Cuando me dio la noticia que se iba a Usaias, yo justo estaba en un supermercado Y Carrefour casi se me cae en la cabeza, porque no creía que se iba a ir Y sí, la verdad, dolió un poco cuando se fue a Usaias Porque aparte somos una familia capaz que muy unida Música Vamos a casa, te presento con mi familia, sin compromiso, sin nada Así cuando vas a Usaias saben quién va para allá Fue así Me dijo, mami, la semana que viene, viene un chico que yo lo había conocido antes de venir a Usaias Yo me enteré, no, yo no me acuerdo bien, pero creo que me enteré cuando volvió Y creo que había escuchado un rumor, algo así, que un compañero de trabajo había ido allá Pero más que eso no sabía bien La segunda visita, fue crucial, fue crucial La segunda visita es como que yo ya iba con la idea fija La única persona que la puede traer de vuelta es Fer Y le dije, le dije a ver, si querés formamos a Usaias Y dijimos hacernos el novio allí en Usaias O te propuse O te propuse hacernos Y bueno, gracias a Fernando volvió Así que yo feliz, recontenta que volvía y ahí siguieron La verdad que no, no me imaginé que tenga dos hijos, como que pasó todo muy rápido Se iban a casar después de Mateo Era mi ilusión verla casada Y dije, bueno, esperemos un tiempo entonces Y ese tiempo les hizo traer a Tadeo Y de hacerle el vestido como se lo hice, que se lo hice yo Y dije, bueno, entonces después de Tadeo Y a los 10 meses de Tadeo, no, 11 meses de Tadeo se están casando Y ahí cerrando esa familia hermosa que formaron, la cierran con un broche de oro Ya, ya, ya Ya, ya, ya Así